Bueno, las cuatro convicciones de la reforma que confrontaron la interpretación bíblica de la iglesia católica romana fueron estas. Número uno, el enfoque de las escrituras es Cristo, no la iglesia. En nuestros tiempos, cuando platico con gente que quiere defender el catolicismo romano, ellos enfatizan mucho la iglesia y citan cuando Pablo dice que es columna y baluarte de la verdad. Y eso es cierto. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para nombrar ancianos y le da unos criterios de cómo nombrar siervos de Dios, que no sean nuevos creyentes, que no sean neófitos, para que no caigan en tentación del diablo, que se les suba la cabeza al estar en liderazgo, que sean irreprochables, que sean maridos de una sola mujer. Una serie de recomendaciones para aquellos que sirven a Dios. Dice que si alguno anhela obispado a buena obra aspira, pero es necesario que sean maridos de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción. Por cierto, que de acuerdo a lo que la Biblia nos da de lo que debe ser un siervo de Dios, pues los sacerdotes de la iglesia católica romana ahora no calificarían. Claro que sí califican, porque el apóstol Pablo mismo fue soltero en cuanto al celibato o la soltería, pero no como una imposición que fue dada en el año 1074. Hubo un papa que se llamó Gregorio VII, que impuso el celibato en todos los que querían servir a Dios. Y sabemos que el Nuevo Testamento a los siervos de Dios no les llama sacerdotes. El sacerdocio no existe como un oficio en el Nuevo Testamento de servicio ministerial en la iglesia. Lo que sí existe es anciano, obispo o pastor, que es la misma palabra. Entonces el enfoque de las escrituras es Cristo, no la iglesia. Totalmente de acuerdo. Cuando lees tú el Nuevo Testamento, tú no terminas de leer el Nuevo Testamento y dices, hay una sola iglesia institucional en la cual está, en esta institución está la verdad, es la que Cristo dejó. No, 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 no. Tú lees el Nuevo Testamento y tú llegas a la conclusión que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesús para que todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús tiene vida eterna. Llegas a la conclusión que el que confiesa a Jesús como Señor será salvo. Llegas a la conclusión que la iglesia son las personas santificadas, apartadas por Dios del pecado para pertenecerle a Dios. Entonces eso es clarísimo. El enfoque de las escrituras es Cristo, es el mensaje del Nuevo Testamento, es un Salvador y Señor, no una iglesia verdadera como institucional. Número dos, el propósito de las escrituras es la salvación, no el conocimiento como fin en sí mismo. Totalmente de acuerdo. Tercero, la única base para la fe, la doctrina y la vida de la iglesia es la Biblia, no la tradición. Y ahí es donde viene sola escritura. Hoy se habla de las cinco solas. Esto fue formado siglos después, pero lo que sí se decía es sola escritura, sola fide, sola gratia. O sea, solo la escritura, somos salvos solo por la gracia de Dios y somos salvos solo a través de la fe y no de las obras. Claro que las obras manifiestan la fe, ¿verdad? No hay una fe sin obras, es una fe muerta. Pero sí es la gracia, no es que lo merecemos, es inmerecida, es por la fe y es a través de la autoridad de las escrituras que conocemos la verdad, no las tradiciones que se apartan de lo que el Nuevo Testamento enseñó. Ok, ¿cómo van? ¿Cómo van, queridos hermanos? Yo sé que estos son estudios siempre largos, pero valen la pena. Cuando tú necesites pausar con toda confianza, checa el minuto del video, ponle pausa y después regresas con una mente fresca. Lo puedes ver dos, tres veces. Te ayuda a reflexionar, a pensar, a entender lo que ha sucedido en el pasado. Siempre que tengas un comentario con gusto, puedes escribirnos, ponerlo en el video de YouTube o escribirnos al seminario bíblico en línea bajo contacto. Puedes escribir tus preguntas. Bueno, vamos a ver ahorita. Bueno, la cuarta, la cuarta verdad de la Reforma es que todo creyente, bajo la autoridad y guía del Espíritu Santo, tiene el derecho de interpretar la escritura por sí mismo. Claro, no significa que toda interpretación va a ser correcta, pero Dios nos dio su palabra para que la estudiemos y la leemos, la leamos, no solo para que nos la lea el clero o personas especiales. La interpretación de la Biblia no está reservada solo para los sacerdotes, obispos y la jerarquía eclesiástica. Está reservada a todos. Dice Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. O sea, esto es algo que es para todos, la palabra de Dios.